La organización de los profesores de la Universidad de Madrid Este es el segundo libro de DAC que vamos a publicar con el enorme apoyo de la Fundación Briones a quien quiero darle muchas gracias desde ya por apoyarnos y acompañarnos en esto Este libro nos ayuda a enfrentar una de las plagas, como habrá DOC en el libro, que es este lenguaje arcaico Estas palabras que los niños no manejan, ni comprenden, ni les hace sentido y DOC nos da la técnica para hacer esa pregunta que nos permite que el alumno empiece a descifrar este idioma que le es lejano, que le es difícil Todos los profesores tienen dificultades para trabajar texto complejo Tienen muchas dificultades para enfrentar a los niños a una literatura difícil porque nuestros niños solo leen en WhatsApp Por lo tanto, eso demuestra que no es que no los guste leer, es que no los hemos enseñado bien Y ahí tomo lo que decía Magdalena, yo creo que vale la pena leer el libro completo para poder hacerse una visión también global de este sistema, que podríamos decir de esta metodología de lectura que nos presenta LeMod Y claro, una vez que uno ya tiene esa visión global uno puede empezar a tomar estos bocados que puede ir aplicando en la sala de clase Edipo solo en la casa, primero medio Yo digo, imposible O sea, realmente lo va a detestar En cambio, si hay una mediación, si hay una lectura en clase si hay un comentario al respecto si hay un trabajo comunitario, es mucho más fácil Creo que debemos multiplicar esta experiencia y que mejor que un libro para hacerla Gracias